Chape El baile de Chape La mia ragazza le gusta al Chape Baila bandina que gozarás El nuevo ritmo de Chape Chape Un ritmo loco que va a gustar En toda Italia con Chape Chape Se ponen locos para bailar Con el cuarteto y el Chape Chape Todos los días tú bailarás Bailando siempre el Chape Chape Toda la vida tú gozarás Chape 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 para bailar Chape Chape para bailar Chape, chape para bailar, chape, chape para gozar Chape, chape para bailar, chape, chape para gozar A todo el mundo le gusta el chape En esta fiesta lo encontrarás El nuevo ritmo del chape, chape Un ritmo loco que va a gustar En todo este día con chape, chape Se ponen locos para bailar Con el cuarteto y el chape, chape Todos los días tú bailarás Bailando siempre